Somos Afro y Emprendimiento TIC Recordemos los procesos que realizaron todos ustedes para estar aquí, lo cual es un claro ejemplo del compromiso y la perseverancia que tienen. El curso de Emprendimiento para la Comunidad Afro se llevó a cabo gracias a la propuesta enviada por la Mesa Étnica de Concertación del Municipio de Tuluá a través de la plataforma Somos Afro, respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo y Amunafro. Y el curso de Emprendimiento TIC se ejecutó como parte de la Política Pública TIC Municipal para el Fortalecimiento de la Economía Digital. En la mesa principal nos acompañan el director del Departamento Administrativo TIC, Ingeniero Alexander Ricardo Andrade y proyectos de Funda TIC, Ingeniero Oscar Soto. A continuación, los invito para que se coloquen de pie y entonemos juntos el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!